... Urgente, estamos en vivo en la puerta de uno de los supermercados que pertenece a la... ...12 balnos 9 milímetros, como decíamos, la zona permanece ahora cortada, el tránsito está cortado, está la policía... Acá está muy claro que los que tienen armas, los que tienen capacidad de hacer inteligencia criminal, los que pueden evitar que de la cárcel se generen delitos, no lo hacen. Y está muy claro que es muy fácil para cualquier banda, de donde sea la banda, generar este hecho. Es una pavada hacerlo. Saber qué dice ese papel, esa nota, si se trata de una amenaza, si es de un mensaje intimidatorio o otro tipo de mensaje. Lo cierto es que dejaron una nota y abrieron fuego al mino.